Bueno amigos, ahora vamos a sublimar al alma de la fiesta, al que pone a bailar hasta el más tímido. Vamos a sublimar nuestro caballito tequilero, nuestro choc de tequila. Ya por aquí tenemos también el logo o el sello de los novios. Vamos a centrarlo aquí en el caballito tequilero, usando un poquito de cinta térmica. Recuerden que este producto es necesario una plantilla. En nuestra página de Tinec.com pueden descargar esta plantilla para hacer el caballito tequilero, ya que este es un producto que es cónico. También es importante decirles que nuestra máquina 8 en 1 no trae esta resistencia. Esta resistencia para tequilero se vende por separado, pero es 100% compatible con la máquina. Ya lo van a ver en prueba ahora. Los parámetros que vamos a usar, aquí pueden ver cómo centramos. Los parámetros que vamos a usar son 190 grados a 180 segundos. Les recomiendo tener un guante porque al final esto se pone muy caliente y es importante tenerlo para poder sacarlo después de acá. Se centra bien. Vemos que esté totalmente dentro y presionamos. Recuerden, como estamos usando nuestra estación de taza, comenzar el ciclo apretando el botón Start acá. Entonces, nos vemos en 180 segundos para ver el resultado de nuestro tequilero. Amigos, 10 segunditos para tener nuestro tequilero listo. Nuevamente, recuerden el guante. Muy, muy, muy caliente sale el vidrio después de pasar 180 segundos a 190 grados. Está listo. Como sabemos, apretamos Start para resetear el ciclo. Y abrimos por acá para ver el resultado de nuestro tequilero. Como les dije, sale muy caliente. No se vayan a quemar. Si quieren, lo pueden dejar respirando un poquito para esperar que salga el calor. Y quitamos muy con cuidado. No lo vayan a rayar porque esto es un tequilero Frosted. Complicado. Y por acá tenemos el que va a animar a todo el mundo en nuestro matrimonio. Nuestro tequilero. Volvemos en un próximo video, amigos, con el último video de las ideas para nuestro matrimonio. Saludos. Saludos.